Dios, aunque el mundo me rechace, en ti esperaré. Dios, muerto estaba en mi pecado, pusiste vida en mí. Si me amaste siendo un pecado, reposo en ti, Señor. Humillado, confiando en ti, descanso en tu amor. Ven, rodeame Jesús con tus brazos, cante tu espíritu a mi corazón. Dale tus palabras de vida, quiero oír por siempre tu eterna canción. Tu amor es mi luz, tu amor es mi luz. Dios, aunque el mundo me rechace, en ti esperaré. Dios, muerto estaba en mi pecado, pusiste vida en mí. Si me amaste siendo un pecado, reposo en ti, Señor. Humillado, confiando en ti, descanso en tu amor. Ven, rodeame Jesús con tus brazos, cante tu espíritu a mi corazón. Dame tus palabras de humildad, quiero oír por siempre tu eterna canción. Tu amor es mi luz, tu amor es mi luz. Si me amaste siendo un pecado, reposo en ti, reposo en ti, Señor. Humillado, confiando en ti, descanso en tu amor. Ven, rodeame Jesús con tus brazos, cante tu espíritu a mi corazón. Dame tus palabras de humildad, quiero oír por siempre tu eterna canción. Tu amor es mi luz, tu amor es mi luz. Ven, rodeame Jesús con tus brazos.